Sentimos un estallido de baldosas en la planta alta mientras los chicos estaban ingresando al centro. No entendimos el motivo de la situación, no entendíamos la calidad del daño ni los riesgos que corríamos y por tanto solicitamos a dirección inhabilitar la planta alta en tanto los técnicos correspondientes no elaboraran un informe en cuanto a lo que había sucedido, los motivos, y explicaran que no existían riesgos tanto para trabajadores y para estudiantes del centro. Luego hicimos la medida correspondiente de elevar una carta y una reivindicación, una solicitud al Consejo de Educación Secundaria de las autoridades, esa carta fue elevada, no tuvimos respuesta hasta ayer donde apareció un integrante del Consejo, Landoni más específicamente, y vino a dejar constancia de la constatación que había hecho un electricista y el técnico correspondiente de lo que sucedía en el liceo. Hay un tablero de luz comprometido donde hay llaves que no pueden subirse porque salta el sistema eléctrico del liceo, están inhabilitadas con cinta adhesiva esas llaves de este momento. También hay un drenaje con una gotera en una parte que compromete una de las escaleras, donde la escalera parece mojada, el drenaje donde hay una rajadura en el techo está en permanente goteo. Entonces nosotros exigimos al Consejo esta medida de informes y de real situación del edificio e inmediata solución.